Música León periño le diga galentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lanza y no está mal porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te estronamos la paga, casi sin Yolanda me voy a encestar Polvito rosa, plumeta de guac, esa cintura vale 30k, no puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver, las carros y trenes Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron y su cocaine Me gusta el ambo pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta ver a cien quiere mi cartier Oh 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 Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Maca bélico sonando, las güeras bailando con bits malambros Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, ¿qué quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le deja galentes en las caras Dulce y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!